¿Alguna vez te imaginaste que el estirar nuestros músculos y articulaciones fueron una actividad deportiva? Te invito a acompañarme a nuestra primer clase de stretching. Es una clase en la cual nos vamos manteniendo en una misma posición, pero siempre estamos tratando de que nuestras articulaciones y de nuestro músculo dé un poquito más. Nos ayuda mucho la misma inercia y la misma gravedad. En eso consiste, en ir poco a poquito estirando cada uno de nuestros músculos, dándoles un poquito más a cada una de nuestras articulaciones para poder llegar a un split o un squat perfecto. Es una actividad que va más allá de los simples ejercicios de estiramiento. Busca la relajación y el fortalecimiento de los músculos. De inicio, es un poco difícil alcanzar la posición adecuada, ya que los músculos no están acostumbrados a estirarse con frecuencia al nivel en que lo harás en la clase. Mucha gente dice, es que me duele. O sea, es una actividad que realmente no es como cuando vas al gimnasio, pues estás haciendo tus repeticiones y sientes que te está quemando el músculo. Aquí realmente es ese dolorcito incómodo donde sientes que te estás estirando y que duele, ¿no? Mucha gente le corre mucho a eso, pero realmente los beneficios son muchísimos. El que vayas practicando este tipo de ejercicios, el que a veces nada más estires un poquito, no sabes, te va a doler menos el cuerpo al día siguiente. Claro que duele y claro que sentimos ese dolorcito tan peculiar, pero con la práctica constante, el dolor se irá reduciendo. A veces vienen a clase y dices, ay, es que pues bueno, jamás me voy a hacer un esplido, jamás voy a hacer un escuado, ¿cómo voy a lograr que mi cabeza y mi pie puedan tocarse, ¿no? Obviamente es un proceso y pues la gente de entrada se espanta precisamente por lo que te comentaba, ese dolorcito de, ay, ¿no? Pero es muy importante, aquí siempre les digo es súper importante que respiren y que poco a poquito vayas, si llegaste hasta cierto ángulo, que sostengas un poquito, tal vez no el dolor, hasta siempre hasta sin lastimarte y poquito a poco vas a ir llegando más a tus objetivos. Con dedicación y constancia podremos conseguir fortalecer nuestros músculos y así prevenir lesiones. Imágenes de Martín Camacho, Brenda Hernández, 10 en Deportes.